Venga, ¿quién va? ¿Qué suena? Ahora. ¡Hola! ¡Eh! Un beso. ¡Bravo! ¡Hola! De Alejandro. Tú sí que sabes. ¡Bravo! ¿Te has dado cuenta de que hoy están aquí todos los más churros de Beatriz de Campeonía de Pilano? Si no, ¿de qué vas a...? ¿De qué te iban a aplaudir a ti así? Si no, listo de... ¡Vamos! ¡Vale! ¡Eh! Bueno. ¡Vale! A ver, Alejandro, ¿me puedes decir con qué nos vas a sorprender esta noche? Mira que es bueno el niño. Es muy bueno, es como un santo. Porque él creo que quería sorprendernos con una canción. ¿Es esto cierto? Con una poesía. Vale, pues como tú quieras. Coge el micro y haz lo que te dé la gana. ¿Qué paso es tuyo? Hijo de Fernández y Germán, catalán de nacimiento y además un actorazo que atraviesa un gran momento. Director, actor, guionista, joya del cine español. Y encima de un escenario, sin duda eres el mejor. Tú, tus padres, tus hermanas, tu familia estás a sembrar. Y pa' rematar el cuadro, te ligas a Ana Milán. Verte a ser personaje es de gustar un bombón. Si hasta en Quantum o Sole, eclisabas a J-Bone. Fernando, dios de mi vida, yo quiero ser como tú. O si no, como Juan y Medio, la Tereya de Cana del Sur. ¡Vamos! Yo me puse de los nervios cuando vino Ana Milán. Yo me puse de los nervios, ella se quiere casar. Ay, Fernando, guillen cuervo, venga pídéselo ya. ¡Bravo! ¡Ole! ¡Bien estirado! ¡Que le pida matrimonio a Ana! Tú tienes mucho peligro. No me hagas esto a mí nunca. Ten cuidadín. ¿Te digo que le son mis maestras? Poder un momento que me va a decir lo que dice tu maestra. No, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Mira, la que está allí. La que está allí, con eso no dice nada, que se ponga de pie tu maestra. ¡Vamos! La que está allí y ella. ¡Otra maestra de pie! ¡Bravo! Maribel, la de infantil y Paki, la de infantil y ella. ¿Quién es Maribel? Ella. Vale, vale, vale. O sea que sois las dos las profesoras de Alejandro. ¡Qué maravilla! ¡Posole! Os va a conocer todo el planeta por ser las profesoras. ¿Y ella? Ah, ¿también? En el colegio. Bueno, bueno. Pues oye, encantado de conoceros, ¿eh? Mucho gusto. Un placer. Bueno, te queda algo más que hace falta ser muy sinvergüenza para querer aprobar sacando a la profesora en mitad del planeta y hacer la pelota de esa manera tan ruin. Bueno, me ha dicho que no la saques, pero... Pero tú es que todavía eres muy chico y no entiendes de mujeres. Si una mujer te dice que no la saques, ¿para qué, Fernando? Para que la saques. Para que la saques. ¿Tú qué te creías? ¡Adiós! ¡Ah, qué mal sueño! ¡Adiós! Es increíble. Es impresionante este padre. Es increíble el pequeñazo. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, qué pequeñazo! ¡Adelante, Daniela! ¡Vamos, Daniela!